Fama es tomar caviar. Es bueno tomar caviar todos los dichosos días, ¿sabe? Es mucho caviar. Sin embargo, suscita mucha envidia. ¿Quién se cree que es? ¿Marylyn Monroe? Marilyn Monroe, con voz propia. Llegué a casa de Marilyn en Blentwood, justo a las afueras de Los Ángeles. Llamé al timbre. Mi corazón latía violentamente porque no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Cuando su ama de llaves me abrió la puerta, quedé asombrado. Frente a mí había una sala de estar prácticamente vacía. No había más que un par de sillas. Puse mi grabadora en el suelo y me arrodillé intentando ponerla en marcha. De repente, vi frente a mí unos pantalones amarillos y una voz dijo, ¿puedo ayudarle en algo? Así fue como conocí a Marilyn Monroe, de rodillas. Estaba espléndida. Se había peinado y maquillado, pero se la veía realmente preocupada. Lo que presencié fue una montaña rusa de emociones. Gran intensidad, mucha ira y tristeza, mientras discutíamos sobre cómo la fama había cambiado su vida. Ya que esta entrevista tratará sobre la fama, quiero declarar ahora mismo que la fama es voluble. Yo la conozco. Tiene sus compensaciones, por supuesto, pero también tiene sus desventajas. Y yo he experimentado ambas cosas. La fama y la felicidad, creo yo, es desde luego algo pasajero y parcial para una niña abandonada. No estoy diciendo que fuese huérfana, pero fui educada como una niña abandonada. Yo creo que me criaron de manera distinta al niño americano medio, ¿sabe? Porque, bueno, el niño americano medio es más o menos feliz. Ya sabe, ser feliz, de eso se trata. Caray, la felicidad nunca fue algo que yo diera por hecho. Me encantaba jugar. No me gustaba demasiado el mundo que me rodeaba, porque me parecía más bien siniestro. Tenía la impresión de haber estado fuera del mundo y de repente todo se abría ante mí. Pensé, vaya, ¿qué ha pasado? El mundo se volvió amistoso, ¿sabe? Se abrió ante mí. En aquella época no me daba cuenta de lo que valía una camiseta. Estaba empezando a comprenderlo, pero no del todo, porque en realidad no podía permitírmelos. Todos nacemos como criaturas sexuales, gracias a Dios. Es una lástima que tanta gente desprecie y destruya ese don natural. Tom Kelly sigue por aquí. Todavía puede encontrarlo por la ciudad. Cuando me dijo por primera vez, ya sabes, posa desnuda, entonces pensé, si tengo que simbolizar algo, prefiero ser un símbolo sexual que cualquier otra cosa que se pueda simbolizar. Entiende, ese es el problema. Un símbolo sexual se ha convertido en un objeto y odiamos que nos consideren como un objeto. Tenía una risa loca, como una marca de identidad. Pero durante la entrevista parecía brotar fuera de lugar en momentos poco oportunos. Marilyn atribuía su fama a sus admiradores. Sentía que los estudios de Hollywood nunca la habían respetado y que solo sus admiradores incondicionales la comprendieron de verdad y la convirtieron en una estrella. Hablar de ellos fue el único momento realmente feliz de la entrevista. Si soy una estrella, es porque la gente me convirtió en estrella. No fue un estudio ni una persona. Fue la gente, era una reacción que inundaba el estudio. Me refiero a las cartas de mis admiradores. No se lo pueden ni imaginar, ellos decían, sabes, eres la única estrella que tienen. Yo me decía estrella y ellos me miraban como si estuviese chiflada. Caray, supongo que no noté el efecto que ejercía sobre la gente hasta que no estuve en Corea. Creo que hasta entonces no lo había comprendido. Porque los estudios con los que trabajaba siempre me decían, recuerda una cosa, no eres una estrella. A veces la gente quiere ver si eres de verdad. Parece que te miran o miran hacia ti buscando algo diferente a su vida cotidiana. Supongo que a eso se le llama espectáculo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Me gusta la gente, pero el público me asusta. Las masas me asustan, pero la gente, en la gente sí puedes confiar. Cuando salgo de mi apartamento de Nueva York, ya sabes, en la calle 57, cuando salgo por la puerta me dicen, Marilyn, hola, ¿cómo te encuentras esta mañana? Es un honor para mí. Al principio me silban porque, ya sabe, dicen, oh, es una chica, tiene el pelo rubio, no está mal del todo. Y entonces de repente gritan, pero si es Marilyn Monroe. Yo creo que la sexualidad solo es atractiva cuando es natural y espontáneo. Aquí es donde muchas se equivocan. ¿Sabe lo que quiero decir? Marilyn era ambivalente acerca del hecho de ser un símbolo sexual y ambivalente acerca de la prensa que había reforzado esa imagen. Ellos le entregaron al público, pero todavía no confiaba en ellos. Por eso quiso leer mis preguntas por adelantado y una copia del resultado final. Por supuesto le encantaba la atención de la prensa, pero detestaba el acoso de los periodistas y de los fotógrafos cada vez que salía en público. Me da la impresión de que la gente tira de usted constantemente. Así es, así es. No quiero parecer paranoica, pero así es. Parece como si todos quisieran llevarse un trocito. Es como si se llevaran pedacitos de ti y no creo que sean conscientes de ellos. Es como si arrancaran pedacitos de de ti. Y claro, lo que una quiere es permanecer intacta, ¿sabe? Intacta sobre sus dos pies. Quieren saber cómo, quieren saber cómo es. A veces es casi imposible. Y hay una necesidad de soledad que, en mi opinión, la mayoría de la gente no espera de una persona creativa o de una actriz. Es casi como si tuvieras secretos muy íntimos que tuvieras que contarle al mundo entero. Pero, ya sabe, necesitas tener esos momentos de intimidad. Yo solía reír tan fuerte y con tanta alegría. Les preguntaba a los chicos, les decía, ¿me dejas montar en tu bicicleta? Contestaban, vale. Entonces yo salía a toda velocidad y me reía el viento, bajando por la calle, riéndome, ¿sabe? Me encantaba el viento porque parecía que me acariciaba. Merlin solo recibió dos llamadas durante toda la entrevista. Una vez cuando sonó el teléfono, Merlin le dijo a su ama de llaves, si es un italiano, dile que no estoy. Supongo que se refería a Joe DiMaggio. Merlin tuvo tres matrimonios, pero los tres acabaron en fracaso. Ni siquiera quería que mencionara su primer matrimonio a los 16 años con un marinero. Bueno, tengo que explicárselo. Yo nunca estuve acostumbrada a ser feliz, así que en realidad no contaba con ello. Pero creo que sí contaba con ser feliz en mi matrimonio. Cuando era muy joven, me encantaba jugar a las casitas, a imaginar cosas. Podías decir, oye, ¿y si tú fueras tal y cual y yo fuera tal y cual? Entonces yo decía, oh sí. Era como si pudieras fijar tus propios límites. Solía tener la sensación, y a veces aún la tengo, de que estoy engañando a alguien. No sé a quién, puede que a mí misma, puede que a los demás. No sé, no sé, no sé, no sé. En fin, usted comprende por qué no podía ser solo una ama de casa. Había tenido demasiadas fantasías. A veces pensaba... Había días en que pensaba cosas como, caray, ojalá solo fuera la mujer de la limpieza. Mientras me dirigía al estudio, veía a alguien limpiando y pensaba, oh, eso es lo que me gustaría ser. Creo que me quedaré con lo que soy. Oiga, ¿le gustaría beber algo, Richard? No, gracias. Vamos, tómese una copita. En la última parte de la entrevista, Marilyn empezó a beber champán, y cuanto más bebía, más furiosa y más a la defensiva se comportaba. Dejó aflorar su dolor por el tratamiento que recibió en Hollywood durante sus 15 años en la industria del cine. Me pareció como un disco rayado. Ella pensaba que nunca la trataron como una estrella. Su ira se desató cuando le pregunté muy inocentemente, en mi opinión, por su manera de ponerse en marcha para sus papeles en el cine. Bien, ¿el hecho de que usted se ponga en marcha para aparecer ante las cámaras es parte de su trabajo? Yo no bebo para ponerme en funcionamiento. No soy un Forté, ¿sabe? No necesito beber para eso. No sé, pero me parece una falta de respeto referirse a ello de esa manera. No somos máquinas, por mucho que algunos quieran que lo seamos. No lo somos. Quiero ser una artista, una actriz íntegra. Cuando sea mayor, haré otro tipo de papeles. Mi profesor Lee Strasberg siempre me decía lo mismo. Yo le decía, no sé lo que me pasa, pero estoy un poco nerviosa. Y él contestaba, cuando no lo estés, deja esto. Porque el hecho de ponerse nervioso es una muestra de sensibilidad. Supongo que creen que nosotros salimos y ya está, que eso es todo lo que hacemos. Ya sabe salir y hacerlo, pero es un verdadero esfuerzo. Realmente tengo que esforzarme. Habrá leído lo que un actor dijo de mí, que besarme fue como besar a Hitler. Bueno, supongo que ese es su problema. Caramba. Si realmente tengo que hacer escenas de amor íntimas con un individuo que siente ese tipo de cosas por mí, entonces mi fantasía se pone en marcha. En otras palabras, él deja de ser él y aparece otra persona. Se trata de otra persona, no de él. Es como si él no estuviera. Creo que el público se llevaría una verdadera desilusión si supiera cómo trata la industria a sus estrellas. Recuerdo cuando conseguí mi papel y los caballeros las prefieren rubias. Jim Russell era la morena de la película y yo la rubia. A ella le pagaron 200.000 dólares por su actuación y a mí 500 dólares por semana, pero para mí era mucho dinero. El único problema es que no puede conseguir un camerino. Así que hablé con ellos. La cosa había llegado a tal extremo que les dije, oigan, al fin y al cabo, yo soy la rubia. Y la película se llama Los caballeros las prefieren rubias. Como no dejaban de recordarme que no era una estrella, les dije, sea lo que sea, yo soy la rubia. A ese punto habíamos llegado. Pero seguro que le parezco paranoica y no creo que lo sea. Creo que exageran todas tus debilidades. Mucha gente tiene problemas realmente raros que no se atreverían a contar a nadie. Pero uno de mis problemas es la puntualidad. Por ejemplo, supongo que ellos creen que si llego tarde es porque soy arrogante. Y yo creo que es justo lo contrario de la arrogancia. Digámoslo así, es todo lo contrario. En fin, hay que ver las cosas que ha dicho de mí esa empresa a la que no quiero nombrar. Yo nunca olvido el hecho de que en ningún momento voy al estudio para que me den lecciones de disciplina o para que me discipline. Si tienes un resfriado, ¿cómo te atreves a tener un resfriado? En fin, los ejecutivos pueden resfriarse y quedarse en casa todo el día y llamar por teléfono. Pero ¿cómo te atreves tú a resfriarte? Marilyn se negaba a asumir ninguna responsabilidad por faltar tantos días de rodaje en la Fox. Afirmaba estar enferma, pero el estudio no la creía. Y en medio de todo ello, Marilyn se marchó de Hollywood durante dos días a Nueva York para cantarle cumpleaños feliz al presidente Kennedy, a quien se refería tímidamente, pensé yo, como a un completo desconocido. Me sentí muy honrada cuando me pidieron que apareciera en el Madison Square Garden. Toda la sala estaba en silencio. Yo pensé, oh Dios mío, si fueran bragas, pensaría que se me están transparentando. Todos estaban en silencio y pensé, oh Dios mío, ¿y si no se oye nada? Entonces empecé a cantar pensando, Dios mío, cantaré esta canción, aunque sea lo último que haga, ¿sabe? Feliz cumpleaños, señor presidente. Feliz cumpleaños a ti. ¿Le presentaron a Kennedy? Después celebraron una especie de recepción. Yo no llegué a ver la comida. Tal vez estaba colocada en otra parte. Ya me habían presentado al fiscal del Tribunal Supremo, así que me alegré de ver una cara conocida y sonriente, ¿sabe? Menos de tres semanas después, Marilyn es despedida del rodaje de Something's Got to Give. Para la Fox, el número del Madison Square Garden fue la gota que colmó el vaso. Había faltado 21 días de los 33 de rodaje. Para ellos, ella era una mujer muy inestable y se estaba desmoronando. Marilyn estaba agotada. Había bebido una botella entera de champán y apenas había comido nada. Y siguió presentándose como la víctima. La fama es también una carga. Yo no creo que una industria deba comportarse como, por ejemplo, una madre cuyo hijo ha... No sé, imaginemos lo peor. Digamos que ha saltado delante de un coche. ¿Qué hace entonces con el niño? En lugar de abrazar al niño, empieza a pegarle. Ellos creen que tienen el privilegio de poder acercarse a ti y decirte lo que les apetezca. Así que, digamos que es algo que yo he vivido. No es solo eso. Muy bien, la fama pasará. De momento te he tenido fama. Si me abandona, recuerde que le dije que era muy voluble. No sé cómo quedará esto en la grabación, pero yo sé lo que quiero decir. Está quedando perfecto. Bueno, espero que salga algo interesante. Pero, por favor, no me haga quedar en ridículo. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Me despedí de ella y mientras avanzaba por el camino me volví un segundo. Marilyn estaba de pie junto a la puerta. Agitó la mano y gritó ¡Eh, gracias! Volví a Nueva York y escribí el artículo que apareció en la revista Life en el número del 3 de agosto. El 5 de agosto sonó el teléfono. Era un periodista informándome de que Marilyn había muerto. Yo estaba confundido. Era evidente que Marilyn estaba sufriendo. Pero no tuve el menor indicio de que fuera una mujer que concede su última entrevista. Una mujer al borde del suicidio. Durante los 30 años que han transcurrido desde entonces he escuchado estas grabaciones docenas de veces por ver si de alguna manera había pasado por alto alguna pista. Todavía no conozco la respuesta. La mujer al borde del suicidio. La mujer al borde del suicidio. Marilyn Monroe, la rubia más llamativa de Hollywood desde Jean Harlow fue enterrada hoy con un sencillo vestido después de un funeral íntimo al que sólo asistieron un puñado de amigos y parientes. El cuerpo de Marilyn estaba cubierto por un simple vestido verde claro que había comprado en Florencia. Reposaba en un ataúd de bronce macizo forrado de terciopelo colos champaña. Marilyn Monroe ha encontrado por fin la paz alejándose de las desgracias personales que la afligieron tanto en su vida privada como pública. Su lugar de descanso no queda muy lejos de las industrias cinematográficas donde empezó su meteórico ascenso hacia el estrellato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.